Botolcito de cariño Botolcito de cariño Tu te alumbras mi existencia Te lo juro vida mía Me hace falta tu presencia Yo se bien Que tu has sufrido Pero he echado al olvido Y ahí llegó tu jardinero Guía de ser tu amor el sincero Botolcito de cariño Deja ya de andarte en algo Arrepúntate a mi lado Y olvidemos el pasado Botolcito de cariño Tu te alumbras mi existencia Te lo juro vida mía Me hace falta tu presencia Yo se bien Que tu has sufrido Pero he echado al olvido Y ahí llegó tu jardinero Y ha de ser tu amor el sincero Yo se bien Que tu has sufrido Pero he echado al olvido Y ahí llegó tu jardinero Y ha de ser tu amor el sincero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!